Rebelinsky, se equivoca y lo mete en esquina, Punish Counter, se viene ahí con todo, Kusanagi, se equivoca, ahora sí está jugando, ya le crecieron las manos, le pone con el Dre Impact, se viene Kusanagi, está despertando. Venga muchachos, vámonos Tristy, vámonos perrillos, el único latino aquí vivo en esta Capcom Cup, se llama Kusanagi, tiene algo muy complicado enfrente, se llama Kawano, comienza el combate, vámonos, se viene ahí con todo, intenta ahora sí, está sacando la Furia Mexa, vamos a ver, le está sacando todo el power ahí, el Hugo, ojito, ojito, pero castiga perfecto, y después el Shoryu, ahí intenta, se viene Kusanagi, está despertando, Ketsalcoat, vamos a ver si lo consigue, está un pixel, está un pixel, está un pixel, comienza con el soneo, con las puercas, con las mallosas, Kusanagi, se le metió el espíritu mexica, que es Ketsalcoat, o qué pasa, pero vamos a ver, porque Kawano tiene con queso las quesadillas, y no lo puedes descartar todavía, Kusanagi, se equivoca y lo mete a la esquina, se viene ahí con todo, Kusanagi, se equivoca, ahora sí, está jugando, ya le crecieron las manos, le pone con el drag impact, se viene Kusanagi, está despertando, así te queríamos ver, maldita sea, por qué no jugaste así, Kusanagi. Kusanagi, no sé qué más me emociona, sin que sea el triste, o que está jugando Kusanagi de forma impresionante, muchachos, déjensele caso, comenten el video, que esto todavía sirve, esto todavía sirve, venga, se viene Kawano, triste, Kawano, no, y venga, viene con el grab, ahí está, ahí está Kusanagi, viendo la madre, que es Kawano, triste, y venga, 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 se lo hacen, lo skinan, y viene Kawano con ese look, pero ahí está, ahí está, triste, y se pone el skin de Rugal, Kusanagi, triste, para que impacte más, impacte más, se encuentra el hermoso, y venga con el grab, ahí, muy bien, y viene Kusanagi, pero lo ven, lo ven ahí, el único combo que nunca vemos en la vida, se viene con Kawano con el grab, y venga, venga, cuidado, Kusanagi, se sale perfecto, y lo tiene en la esquina, aprovecha, aprovecha, tiene strimes, Kusanagi, vámonos, que mierda están pasando, parrillo, como está jugando, Kusanagi, acaba de despertar la serpiente emplumada, se llama Kusanagi, le está dando en su bouser a Kawano, y ojito que está tirando a uno de los favoritos, ojito, se viene ahí, Kusanagi con el combo, ojito, no tiene barras, no tiene barras, continúa, se viene el look de Kawano, ojito, viene con el combo, tiene crítica, lo va a meter, lo va a mandar a Benfist, bueno, esto es cosa de locos, cosa de locos, y bueno, si le va a alcanzar, y bueno, si le va a alcanzar, Ravlisky, vámonos, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, cuidado, cuidado, aguanta, aguanta, Kusanagi, ahí está, lo tiene, no, maldita sea, Kawa no se llama este round, uno, uno, todavía sirve, triste, la última, la última por esos puntos, vamos México, vamos Latinoamérica, y venga, ahí lo conterea, le conterea perfecto a Kawano, y sigue, sigue, la mata dando, Kawano, triste, ahí está la experiencia, y venga ahí con el grab, excelente con el grab, y venga, venga, se están tanteando, tanteando, venga, con cuidado, con cuidado, Kusanagi, ahí está, los neutrales, perfecto, perfecto, se viene el rush con todo, antiaéreo no, antiaéreo no, pero con certiditri, ahora sí, todavía sirve, pero vamos a ver a Kawano, ahí intenta con el rostito, se acerca nuevamente a todo lo que da, está en burnout peligro para Kusanagi, toca, 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 vuelve a castigar, que no salte, maldita sea, ya se le había olvidado saltar, y vuelve, con la misma, y le va a alcanzar, porque estaba en burnout perrillo, se acuerda de saltar del apodo que le pusieron, saltanagi, y eso le cuesta el punto, vamos a ver, vamos a ver, que no pierde el ímpetu, que no pierda esa estrategia, con la que se llevó el primer punto, pero así me gusta, así me gusta, si va a perder, que lo haga de esa manera, muriéndose de algo, pero vamos a ver, porque Kawano también está intratable, se viene ahí con todo, con el true loop, ojito, mete los parrís, el rocito, no nene, así no nene, se viene Kawano, parece que ya tiene, la lectura perfecta, de cómo está jugando, Kusanagi, ahí se le va a hacer, que intenta meter, el rey, y no percat, está nada, de llevarse el segundo punto, Revedisky, tiene que ajustar, Kusanagi perrillo, venga, venga, le dan la vuelta, pero todavía no está perdido, no está nada perdido, Tristy sigue, sigue ahí, está perfecto el entradero, y venga patada, pero no le sale, Perfect Parry, todo ve, todo ve, ve la Madrix, venga, Tristy, Kusanagi, se viene con todo, lobre, perfecto, lobre, perfecto, venga, venga, y el Chiruken, lo tiene en la esquina, sigue, sigue mordiendo, muerde, 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 y venga, y venga, uno, uno, las últimas consecuencias, que se lo lleva, últimas consecuencias, último round, aquí para ver quién consigue, el segundo punto, perrillo, dicen por ahí, que esto no se acaba, hasta que se acaba, intenta abrir ahí, Kusanagi con las pataditas de fuego, el drive impact, pero lo, cacha, perfecto, Kusanagi ahí, intentando otra vez, hasta que se lo prenda, hasta que se lo prenda, otro loop, ya la oreja se echa para atrás, aguanta con los barris, perfecta la defensa, ahí de parte de Kusanagi, la serpiente plumada, pero lo vio perfecto, ahí Kusanagi, está en bordo, vamos a ver si continúa con el ataque, se viene Kusanagi, también se queda en bordo, ahora sí, la ventaja la tiene ahí, Kusanagi, perrillo, se va a recuperar primero, antes que Kusanagi, así es que, ojito, ojito, aguados, aguados, todo se viene ahí con la presión, uy, cerca la bala, cerca la bala, otra vez, ya está nada, ya está nada, está ahí con el agarre, al estilo de Yu-Gi su brasileño, hasta que se lo prenda, hasta que se lo prenda, se lo prendió rápido, me lo regreso a la esquina, como castiga, cerca, cerca nuevamente, a ver quién se lo lleva, Kusanagi, 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 ahí ya le abrió, ya le abrió, tiene barras, tiene barras, adeus, a la ver, no, Rebelisky, consigue el segundo, junto a Kusanagi, así, si te vas a ir, vete de esa manera, Rebelisky, así sí, Triste, dos a uno, todavía sirve, muchachos, todavía sirve, y venga, venga, venga el poder mexicano, Triste, que se sienta el power mexicano, ahí está, ahí está con el grab, pero no, pero no, esperando, aguantando, aguantando, te traes con todo, venga, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar, Triste, y venga otra vez sobre, muy eterno, vámonos, 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 no, con Terac, con Terac Aguano, ya está cerca, está cerca Kusanagi, Triste, ¿quién es el backbomb? ¿Quién es el backbomb? Venga, Triste, vámonos, no pueden ser, ¿dónde estaba este maldito Kusanagi, hace rato, en contra de ahí, Perrillos, ahora sí está sacando todo el power, dame, 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 dame todo el power, para que te demos, en la madre, gimme, 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 todo el poder, se viene Kusanagi, contra Kaguano, pero todavía le falta un round, esto no se acaba, hasta que se acaba, Perrillos, vamos a ver si continúa con la estrategia, Kusanagi, punish counter, ahí de parte de Kaguano, lo mantiene a distancia, se acerca la patada, fuerte, baja, viene con el true loop, vamos a ver si lo intenta, abre, pero no continúa, tenía dos barritas, nada más, Kusanagi, ahí la patada de la mula, la patada de caballo, rompe otra vez ahí Kaguano, no se quiere ir, señor Capcom, vamos a ver si lo consigue, quedan 50 segundos en el reloj, Perrillos, intenta abrir Kaguano, pero tampoco puede, tampoco puede, quiere optimizar lo más que se pueda, vamos a ver, Kusanagi, saltando, perfect parry, tiene critical, tiene critical, vamos a ver si lo utiliza, no nene, no nene, aguanta bala, se viene con el true loop, Kusanagi quiere pasar a la siguiente ronda, Kusanagi, está nada, Perrillos, le contenta, se va a quedar un pixel, se va a quedar un pixel, vamos a ver, vamos a ver, Kusanagi, cerca la bala Perrillos, lotería, se le va de las manos, esto se decide, están las últimas consecuencias, dímelo, Ravlisky, venga, venga, vámonos muchachos, segundo, Max Boyd, todavía sirve, venga, mantelo, prendido fuego, ahí está el contor de Kaguano, está reñidísimo, puede ser para cualquiera, pero venga, 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 Kusanagi, tú puedes, ahí está, se aguanta, se aguanta Kaguano, perfectamente, viene, se viene como que nunca vemos en la vida, pero se lo mueve, como entró eso, maldita sea, no es posible, pero venga, se viene, todavía sirve, no deja nada, no deja nada, y Kaguano quiere, Kaguano quiere, está nada, pero como México, Kaguano, venga, cuidado, con Critical, que se lo lleva, dímelo, no puede ser, vamos a ver, se hace la hombrada, se viene ahí, Kusanagi, está un pixel, está en bordo, los dos se encuentran en bordo, ya le abrió, ya le abrió, el Torre Belisky, se le va de las manos, lo tenía Kusanagi, perrillos, se hace más larga la agonía, esto se va hasta el último, las últimas instancias, últimas consecuencias, a ver si no se nos cae Kusanagi, perrillos, todavía sirve, todavía sirve, 2 a 2, 9 instancias, y viene Kaguano, viene con todo, triste, pero no, esto es todo, eso es todo, Kusanagi, y es el Sai Switch, es Joryuken, perfecto, y sigue, sigue con el grab, sigue con el grab, sigue con los golpes, sigue la pata dando, sigue el juego, mantéelo, 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 venga, venga, es que emplumada, venga que es el juguante, venga con todo, no, no, maldita sea Kaguano, y venga, triste, triste, vaya, vaya, y venga la oportunidad, la oportunidad de Kusanagi, triste, para arriba, para abajo, y venga, ahí está, un golpe, un golpe, más, pero al revés, no, al revés, no, uy, ay, ay, maldición, 1-0, match point para Kaguano, triste, match point para Kaguano, se le vuelve a ir de las manos a Kusanagi, y vamos a ver si lo consigue, perrillos, ahí a todo lo que da, el clasito de counter hit, de parte de los dos, tiene tres barras, mientras que Kaguano cuenta con dos perrillos, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que está pasando aquí, intenta abrir, ahora sí se ven un poquito más cuidadosos, ahí con el tanteo, se acerca el neutral, intenta romper Kusanagi, pero aguanta Barri, Kaguano después, se recupera, Kusanagi lo va a cazar, perfecto con el Chirriu, lo mete en esquina, pero también el reverso, ahí de parte de Kaguano, en toda la cara, in your fucking face, y se le vuelve a aplicar, hasta que se lo aprenda, hasta que se lo aprenda, pero Stain Bornout, Stain Bornout tiene la ventaja, castiga perfecto a Kusanagi, otra vez, tres barras, tres barras, tres barras, pero no entra bien, no entra perfecto, no le va a alcanzar, vamos a ver a Kusanagi, quiere llevarlo hasta las últimas instancias, últimas consecuencias, Stain Bornout lo tiene que hacer, sí o sí, utiliza el parry, vamos a ver, esto puede ser ahí para Kusanagi o para Kaguano, vamos a ver, abre y se va a la ver, abre y se va a la ver, no, últimas instancias, últimas consecuencias, quién se lo lleva, dímelo, Rebelisky, vámonos con todo, puede ser para cualquiera, muchachos, ahí está, ahí está Kaguano, otra vez con el gran, otra vez con ese gran, maldita sea, y venga, venga, empieza, empieza la duca en el zoneo, el zoneo, en lo contrario, ahí está, ya la abrió, ya la abrió Kusanagi, vámonos, vámonos, cuidado, tiene la desventaja, tiene el level 3, ahí Kaguano, cuidado, cuidado, pero venga Kusanagi, viene, viene con todo, y ahí está el gran, otra vez, no, no le sale, Trull, pero viene esperando, no, 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 por qué, por qué, triste, no, se acaba esto, lo que manda la mentis, el mexicano, se está acabando el sueño perrillo para Kusanagi, y avanza Kaguano, no importa, diste todo de ti, y aún así tienes todo nuestro respeto Kusanagi,